...aquí y bueno pues la verdad es un muy buen ambiente lo que hemos vivido en esta localidad, el ambiente está por todos lados y bueno pues hay público de muchas naciones, de aficionados de muchas partes del mundo y bueno pues aquí andamos Mayra, ayer estuvimos precisamente dentro del estadio estuvimos presenciando el shopping naural donde Sudáfrica igualó a uno con el equipo nacional aspecto ¿Qué ha sido lo más impresionante que ha visto hasta ahorita por allá en cuanto a la afición, en cuanto a alguna, algo que pueda destacar de aquella ciudad de Johannesburgo? Pues mira es que es impresionante, primeramente la ciudad, bueno es una ciudad muy grande aquí en las distancias para ir de un lado a otro, para ir al estadio, del lugar donde nos encontramos que más o menos es una parte donde la gente se ha congregado cerquita de la plaza de Nelson Mandela bueno pues cerquita de ahí es donde estamos ubicados, donde nos estamos hospedando y estamos esperando y estamos esperando